Y a Miley, Julián y Jaimito Eduardo, los hijos de Jaime Aponte y Noemí. ¡Ja! Queridos gobernadores, Marco Antonio Paternita y Fernando Mendoza, ¡gócenlo! Se oye un cantor por la noche, que en la distancia se pierde, y es el cariño de un hombre que va sufriendo por algunos quereres. Y es el cariño de un hombre que va sufriendo por algunos quereres. ¡Ay! Y su hombre no es que se quiere, y se pierde la razón. Y su hombre no es que se quiere, y se pierde la razón. Por culpa de las mujeres, perdemos el corazón. Por culpa de las mujeres, perdemos el corazón. Y esta nota vallenata, para el imajo Silvestre Pusecki, y Darío García, el repuestero mayor de la dieciséis. Y esta nota vallenata, para el imajo Silvestre Pusecki, y Darío Chiquilla, ¡pintante, pintante! Y vivo, venando en la vida, por no tener tu cariño, soy como ave peregrina que va por el mundo sufriendo un castigo. Soy como ave peregrina que va por el mundo sufriendo un castigo. El castigo de tu amor, es el que me va a matar, el castigo de tu amor, es el que me va a matar. Si comprendes el dolor, me tienes que consolar. Si comprendes el dolor, me tienes que consolar. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!